Hola, en este podcast nos dedicaremos a profundizar un poco en las distintas propuestas que se han hecho alrededor del concepto de organización. Concepto de organización. Así es, yo empezaré por contarles sobre las propuestas que entienden la organización como un sistema diseñado para alcanzar satisfactoriamente determinados objetivos o metas conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. También se ha propuesto que la organización es un conjunto de elementos en interacción que adquiere insumos, los transforma y descarga su producto en el ambiente externo. Otras acepciones proponen que una organización se trata de un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder alcanzar el propósito distintivo que es su misión. Ahora, desde un punto de vista más académico. Y antes de hablar de propuestas conceptuales, es importante entender que existe una teoría organizacional que ha tenido una fuerte influencia y se ha consolidado como referente epistemológico para la comprensión y el estudio comparativo de las corrientes que relacionan las organizaciones con la administración, sus descripciones, naturalezas, tipologías, estructuras, procesos, objetivos y funciones. Por ejemplo, la teoría organizacional se enfoca en el desarrollo de estudios comparativos entre la teoría clásica, la teoría estructuralista, la teoría de sistemas y la teoría de las contingencias. En conclusión, y para efectos de este curso, es necesario comprender que una organización, antes de ser un actor comunicante, es una colectividad de personas, procesos, relaciones y objetivos ligados a unos intereses socioeconómicos, definidos por unas formas de organización y producción específicas de un sector, mercado o sociedad.